Vamos todos a Vamos todos a votar por él Walter de Perú, nación Por una renovación Esta es la mejor opción Únete a la lucha y no a la corrupción Porque ya El pueblo quiere solución Por el bien De nuestro puerto y renovar Desde hoy Con seriedad La alcaldía del puerto de Hilo Asumirá Experiencia, honestidad Liderazgo y vocación Con manos limpias para lograr buena gestión Vamos todos a votar por él Walter de Perú, nación Por una renovación Esta es la mejor opción Únete a la lucha y no a la corrupción Porque ya El pueblo quiere solución El pueblo quiere solución Por el bien De nuestro puerto y renovar Desde hoy Con seriedad La alcaldía del puerto de Hilo Asumirá Experiencia, honestidad Liderazgo y vocación Con manos limpias para lograr buena gestión Con manos limpias para lograr buena gestión Walter de Perú, nación Por una renovación Esta es la mejor opción Únete a la lucha y no a la corrupción Porque ya Porque ya El pueblo quiere solución Por el bien De nuestro puerto y renovar Desde hoy Con seriedad La alcaldía del puerto de Hilo Asumirá Experiencia, honestidad Liderazgo y vocación Con manos limpias para lograr buena gestión Vamos todos a votar por él Walter de Perú, nación Por una renovación Esta es la mejor opción Únete a la lucha y no a la corrupción Porque ya El pueblo quiere solución El pueblo quiere solución Por el bien De nuestro puerto y renovar Desde hoy Con seriedad La alcaldía del puerto de Hilo Asumirá Experiencia, honestidad Liderazgo y vocación Con manos limpias para lograr buena gestión 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 El pueblo quiere solución El pueblo quiere reducer Con manos limpias para lograr rema